El Uruguay, la región y el mundo de hoy no tienen nada que ver con lo que eran cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Una sociedad que está en un escalón más elevado en bienestar, en equidad, en derechos, tiene naturalmente nuevas exigencias. Y con una visión renovada del mundo, el Frente Amplio tiene que estar a la altura de las circunstancias. Un nuevo acuerdo político y social nos va a potenciar en esta nueva etapa, reafirmando nuestro estrecho relacionamiento con las organizaciones sociales. La renovación en el Frente Amplio ya está en marcha y la estamos haciendo con naturalidad y profundizarla está en manos de cada Frente Amplista. Mario Vergara, Presidente. Renovación en Acción. Frente Amplio.